Crea usted, tras esta trágica noticia, varias son las instituciones que se han pronunciado a lo largo de la mañana, una de ellas ha sido el refugio de la niñez. Bueno, socialmente en Guatemala tenemos serios problemas con un tema de normalización de la violencia. Hoy por hoy estamos con un incremento significativo de hechos violentos y el 90% de estos hechos violentos, no solo violencia física, maltrato infantil, sino que violencia sexual, lamentablemente provienen del propio ámbito familiar. Pareciera que social y comunitariamente como país hemos normalizado la violencia, estamos recurriendo a la solución de los conflictos de forma violenta y entonces este año estamos llegando a casos extremos donde hemos visto casos como el de hoy de un padre aparentemente con arma blanca pues ataca a su propio niño, un niño de cuatro años que no tiene ni la más mínima posibilidad de defenderse en la relación de fuerza. De hecho que definitivamente repudiamos y lamentamos como refugio de la niñez y creo que socialmente tenemos que empezar a identificar qué está pasando con la salud mental de los guatemaltecos y las guatemaltecas que estamos llegando a esos extremos de violencia en contra de la niñez. Es una sociedad que lamentablemente no está trabajando una cultura de paz, no tenemos formas lamentablemente de solucionar conflictos, estamos perdiendo el control con mucha facilidad, no hay capacidad de diálogo, los conflictos entre pareja están derivando también en agredir a los propios hijos como una forma de venganza, lo que lamentablemente es terrible. Podríamos creer que es un tema donde los padres están perdiendo el control, que podría también llegar a un extremo de algún tipo de trastorno mental, lo que tendría que investigarse a profundidad por el Ministerio Público, sin embargo nada justifica el tipo de violencia que se está ejerciendo hoy por hoy en contra de la niñez. Creemos que este tipo de casos deben sentar precedentes ejemplares en torno al sistema de justicia. En cuanto a ese proceso penal, nosotros seguimos cuestionando que lamentablemente el sistema de justicia en delitos que se cometen contra la niñez sigue arriba del 93% la impunidad. Esto quiere decir que si no empezamos a ver sentencias ejemplares, condenas ejemplares o castigos ejemplares, lamentablemente no va a disminuir este tipo de casos. Por otro lado está el proceso hacia la madre, que habría que hacer un acompañamiento psicológico, porque evidentemente está traumatizada por el evento. Imagínense ver al padre acuchillar a su propio hijo, es un evento que definitivamente va a causar un impacto en la vida de la madre y hay que dar un acompañamiento psicológico. Bueno, las cifras de maltrato infantil siguen siendo elevadas. El año anterior fueron más de 14 mil, ahora ya sobrepasamos los 10 mil casos de denuncias reportadas en el Ministerio Público y los casos de asesinatos en niños o menores de edad sigue arriba de 500 en lo que va del año, de los cuales 42 asesinatos han sido con arma blanca, parecidos al asesinato del niño de hoy. Llama la atención que cada vez estamos viendo una disminución en la edad de las víctimas. Hemos tenido niños de 2 de 3 años asesinados con arma de fuego, inclusive tenemos un niño estrangulado. datos que debieran llamarnos la atención porque evidentemente lo que menos estamos haciendo es proteger a la niña.